Leonardo Andrés para venir con Dale Play en un ratito solamente. Está listo, está listo. Ya, bueno, bueno, bueno. La vista es linda el look. Sí, se tiene que delinear un poquito y ya va a estar bien. Bueno, vamos con una información muy importante. Matías Aguado, que está contando todo lo que está sucediendo en el Mercado del Norte y tiene más para decirnos, Matías. Así es, seguimos acá. Poco a poco se va demandando la protesta fuera del Mercado del Norte, por calle Junín, ya está cortado el tránsito. Pero nosotros estuvimos adentro recién y pudimos tomar una imagen que me parece que va a quedar probablemente en la retina de muchos tucumanos. Tiene que ver con el subsuelo del Mercado del Norte. Mucho se ha hablado sobre el subsuelo de este histórico lugar, de este histórico edificio, más de 80 años de historia. Pero nunca se había visto cómo estaba, al menos públicamente, cómo estaba el subsuelo, que siempre se ha dicho que estaba inundado y que además estaba plagado de ratas. Así es. Bueno, nosotros pudimos ingresar unos cuantos segundos nada más y ustedes están viendo lo que acabamos de grabar nosotros en exclusiva. No pudimos seguir grabando porque un puestero se acercó, no muy amablemente, a pedirnos que nos corramos y que no podamos filmar esa parte del Mercado. De todas formas, Matías Guieto, el camarógrafo, se acercó, bajó las escaleras, a ese sector se accede doblando hacia la izquierda, caminando por el pasillo central, viniendo por Punín, hacia la calle Maipú. Y lo que se ve es justamente lo que se hablaba, ¿no? Una zona totalmente devastada, olvidada, sin luz. Eso fue una cámara de frío, que era ejemplo, como construcción según el archivo de la Gaceta, y ahora está en ese estado, totalmente inundada. No pudimos tomar más imágenes porque no nos dejaron. Simplemente vino una persona y nos pidió que nos retiremos porque en principio no podíamos mostrar esa parte del Mercado. Claro, no se quiere mostrar lo que quizás son condiciones que de alguna manera... Justifican también la decisión de la municipalidad, ¿no? Claro. Y de la justicia, en realidad. Mati, ¿qué es lo que vos pudiste percibir cuando te acercaste a ese lugar? Más allá de las imágenes, por supuesto. Yo no pude llegar a bajar. Ah, bien. Yo no pude llegar a bajar, estaba bajando las escaleras, pero sí lo había hecho antes del camarógrafo Matías Vieto. Lo que yo pude percibir es algo muy parecido a un ambiente de... ¿Viste esas películas de terror o de suspenso cuando bajás a esos lugares que están completamente inundados? Sí. Las paredes totalmente desgastadas, despintadas, oscuras, sin luz, olor a humedad, olor a podrido. Eso, eso se siente, la verdad. Obviamente, para nada agradable estar ahí. Los pisos también, con grasas, sucios. La verdad que un estado que nadie quiere ver, pero que todos suponíamos, ¿no? Y que tiene que ver con esta desidia. Muchos hablaron de que este edificio es un poco el signo de la desidia y, bueno, tiene que ver con eso, con años y años de falta de dedicación por parte de la municipalidad y también de falta de coordinación con los que han estado trabajando ahí durante tanto tiempo. Ellos dicen que querían colaborar, ellos dicen que querían pagar impuestos, que nunca se los ha dejado. Y la municipalidad dice que nunca se ha podido arreglar el lugar porque nunca hubo el dinero suficiente para hacer esta obra. Hablan de que ni con el presupuesto municipal, ni con el presupuesto de la provincia, solamente con una ayuda de la nación o de algún agente internacional se hubiese podido arreglar este edificio que hoy tiene el riesgo de colapso y tiene un subsuelo que en algún momento fueron cámaras de frío y hoy es un lago, les diría. Un pequeño dique de agua abajo. No pudimos ver si es que efectivamente hay ratas o no, como se dice en el mito popular, pero sí vimos que había abundante cantidad de agua. Bien, bueno. Perfecto, Matías, gracias. Exclusivo ese material de la Gaceta Play. Gracias a los Matías, Matías Aguado, Matías Vieito desde el Móvil de Exteriores. Sí, perfecto, excelente. Esto está pasando en el Mercado del Norte, una situación...